Reporte Cien. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Juan Carlos. Pues agradecerte la oportunidad que me das de estar aquí con tu amplio auditorio a tus órdenes. Aprovechando ahorita que estamos platicando con Iván Jaimes, tú estuviste muy de cerca en esto de las reformas constitucionales de agosto del año pasado. Y bueno, Iván Jaimes dice que la Corte ha validado prácticamente todo lo que aprobó la legislatura pasada. ¿Es correcta la apreciación de Iván Jaimes? Bueno, yo respeto mucho a Iván Jaimes, pero la verdad es que está tratando de darle vuelta a la página o tratar de confundir un poco ahí a los ciudadanos. Lo que la Corte prácticamente hizo es darle palo a la reforma de la Constitución Constitucional que en agosto del año pasado nosotros señalamos que era una reforma de la gobernadora. Y lo que está haciendo la Corte en este momento es decirle, no te metas donde no te corresponde. Porque los tribunales locales no pueden resolver temas de control constitucional en lo que respecta a la Constitución Federal. Y la intención en este aspecto, en esta parte de la reforma, que vamos a ver próximamente cómo se empiezan a derrumbar otros artículos reformados en la medida que vaya avanzando. ¿Hay más artículos señalados que va a revisar la Corte? Sí, por supuesto. Recordarás que la controversia constitucional que se interpuso, pues aborda prácticamente todos los artículos reformados. Sí. Menos el tema de este… ¿Van a revisar, por ejemplo, el umbral del número de ayuntamientos para cambiar la Constitución? Todos los aspectos de la reforma van a estar valorados. Sí. El tema de los administrativos del Congreso del Estado. Sí, porque no pueden… Para despedir a un funcionario del Congreso del Estado y de otros organismos, tiene que pasar esto por el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Es correcto, pero bueno, si tú recuerdas, el juez de distrito le negó la suspensión provisional del acto a los funcionarios que se ampararon, porque en aquel momento nos dimos cuenta que habían sido despedidos por la legislatura anterior. Ah, claro. Y en una estrategia para poder llevar un litigio como funcionarios, solicitaron un amparo, el cual fue negado por el juez de distrito. Y eso, ya de entrada de saque, nos dio la razón en ese momento de que era inconstitucional y que el juez de distrito evidentemente estaba tutelando la Constitución. Lo cierto, Adolfo Salazar Razo, es que en agosto del año pasado el Congreso anterior, PRI y PAN, aprobaron reformas para empoderar a la gobernadora sobre el Congreso, porque se temía desde el gobierno del Estado en agosto del año pasado, y yo creo que lo temía la gobernadora, que iba a llegar una nueva mayoría avasalladora, que le iba a hacer contrapeso y que le iba a hacer oposición y que le iban a cambiar las cosas, pero resultó que, pues ya lo comentaba yo en la columna del domingo pasado, de Oquis, ¿no? Pues las reformas, porque finalmente no sirvieron para nada los diputados que llegaron. No, pues mira, yo no diría eso, lo último que tú comentas, lo primero sí, te doy la razón. Pues es que ya no son 21, ¿ya son cuántos quedan en Morena? Pues ahorita Morena tiene una fracción parlamentaria de 11, nunca fueron 21 porque éramos una coalición que contemplaba tres partidos políticos. Pero se eligieron juntos, pues. Bueno, íbamos en una propuesta electoral, sí, a través de una coalición. Los del PT y del PES no hubieran ganado jamás solos si no hubieran tenido a Morena, ¿no? Es evidente que el respaldo que dio Morena fue determinante para que pudieran llegar 21 legisladores. Y ningunean a Morena como si ellos hubieran ganado por sí mismos. No, yo creo que ahí es un error. Quien diga que no fue por el efecto de Andrés Manuel y por la marca Morena, pues ahí estamos partiendo de un error. Yo creo que Andrés Manuel fue el factor determinante en el fenómeno que vimos en el 2018, pero si me permites ahí hacer un comentario respecto a lo que planteabas. Nosotros no entendieron el mensaje. A ver, nosotros no veníamos a destruir a nadie. Nosotros no teníamos la intención de destruir al gobierno del Estado. Nosotros teníamos y tenemos la intención de dignificar la vida pública, de hacer las cosas en el Congreso del Estado, de hacer que exista la cuarta transformación dentro de la administración del Congreso del Estado. Era el planteamiento. Yo creo que ese planteamiento de ninguna manera es irresponsable. Pero se autodestruyeron, Adolfo. Es decir, la coalición se deshizo. O sea, si no tenían ustedes la intención de destruir al gobierno del Estado, ¿la coalición sí se autodestruyó? Porque ahorita de 21, pues quedan 11. Sí, yo creo que lo que te puedo decir es que no hemos coincidido en muchos temas. Sí. Que no hemos coincidido en muchos temas, pero siempre el llamado a la reflexión de lo que fue una coalición exitosa en materia electoral, de poder hacer una coalición exitosa en el aspecto parlamentario. Hay que sentarnos a la mesa y replantearnos algunos temas que nos permitan reorganizarnos y hacer que esa fuerza electoral se traduzca en beneficio de los ciudadanos en los temas parlamentarios. Sí, ahora, tú como aspirante a la dirigencia de Morena, ¿te propondrías reunificar la coalición? Es decir, que esos 21 diputados que llegaron gracias a López Obrador, porque no llegaron gracias a ellos, llegaron gracias a López Obrador, pues hagan la chamba de real contrapeso y propongan… A nivel nacional, López Obrador está proponiendo un cambio de régimen, está destruyendo algunas cosas para construir nuevas, pero en lo local no vemos que ese cambio de régimen se esté proponiendo desde el poder legislativo, porque finalmente el sistema estatal anticorrupción sigue intacto, la correlación de fuerzas sigue intactas, muchas cosas siguen igual. No, no ha cambiado absolutamente nada en Sonora, no se ha notado la presencia de esta coalición. ¿Qué puedes hacer como dirigente? Mira, si el día 10 de noviembre asumimos nosotros la dirigencia de Morena, creo que uno de los temas que tenemos que abordar es precisamente eso, el volver a unir a las tres fracciones parlamentarias para hacer ese bloque dentro del Congreso del Estado. Claro que para eso tenemos que empezar a coincidir en las votaciones, no hay manera de considerarnos una coalición parlamentaria si no hay coincidencia en los planteamientos que estamos haciendo y hay una votación en consecuencia a favor de esos planteamientos de los tres partidos políticos que integraron esa coalición electoral, pero yo creo que sí, tenemos que sentarnos a la mesa, ponernos de acuerdo y tenemos todas las posibilidades para estos próximos dos años que le faltan a esta legislatura, empezar a coincidir en beneficio de los honorentes. Sí, qué tanto les puede pegar el desempeño de los presidentes municipales emanados de la coalición y el desempeño de los diputados, que en algunos ayuntamientos hay crisis de gobernabilidad importantes, que no tienen los presidentes municipales control ni de sus cabildos, y bueno, en Nobregón una crisis de seguridad, en Guaymas una crisis de seguridad en Palme, en Abujoa, que tiene también sus problemas, digamos que el ayuntamiento emanado de la coalición que más estable es el de Hermosillo, pero salvo Hermosillo, los demás pues tienen sus problemas que se han hecho mediáticos, qué tanto les va a pegar en la elección de 2021, es decir, el mal desempeño que han tenido hasta el momento alcaldes y diputados locales en la sucesión de la gubernatura. Mira, yo creo que siempre, para cualquier partido político, lo bien o mal que se hagan las cosas, va a generar un impacto. El partido es importante en este sentido, que tú hablas de la gobernabilidad en los cabildos, porque tenemos que generar condiciones a partir de entender que los regidores o gran parte de los regidores en esos cabildos son emanados del mismo partido, tenemos que sentarnos a la mesa para hacer lo que nos corresponde como partido político y generar esa gobernabilidad dentro de los cabildos. Ahora, yo creo que también en muchos casos se están haciendo bien las cosas. ¿Por ejemplo? En Hermosillo, por ejemplo, como tú lo señalas. Bueno, fuera de Hermosillo, no me cites Hermosillo. No, pues creo que también, por ejemplo, tenemos a un Santos Yescas que está haciendo bien las cosas en San Luis Río Colorado. Sí, o sea, sí hay ejemplos. ¿Qué está haciendo Santos Yescas en San Luis Río Colorado? Yo creo que tiene estabilidad dentro de su municipio, creo que tiene gobernabilidad dentro de su cabildo, creo que se están haciendo bien las cosas en San Luis, ¿sí? Sí, pero en todos los municipios tú podrás señalar, sí, cierto, tal vez algunos factores, algunas cosas malas, pero no estamos esforzando. En Cajemes medio cerrado el alcalde, ¿no? Como que medio tapado de ojos, ¿no? Es un comentario que se pudiera escuchar de parte de algunas personas, ¿sí? Yo conozco a Sergio Pablo, tenemos diálogo constante y creo que el partido va a tener una buena relación y va a poder acordar de una manera que le sirva a estos alcaldes emanados de Morena para poner lo que nos corresponda a nosotros como partido político en caso de que me toque a mí. O sea, meter orden, Adolfo, es lo que buscas. Es apoyar, es reforzar, no, es apoyar, es reforzar, es acuerpar el tema, porque el partido no es gobierno, el partido no es gobierno, no es el alcalde, el partido no es la fracción parlamentaria, pero sí contribuye mucho a generar estabilidades dentro de los cuacabildos o dentro de la fracción parlamentaria y ese es el apoyo que el partido tiene que darle a nuestros funcionarios, pero de ninguna manera el partido va a instruir y va a ordenarles a los alcaldes porque no es nuestra tarea, nosotros no somos como partido político los administradores en los municipios. Sí, ahora Adolfo Salazar Razo, aspirante a la dirigencia estatal de Morena, y si no es Alfonso Durazo el candidato a la gubernatura, ¿cómo van a resolver eso? Bueno, a ver, yo creo que primero tendríamos que coincidir en que todos los liderazgos de Morena, no encuentro en este momento ningún liderazgo de nuestro partido que no coincida en que la mejor opción que se tiene es que Alfonso Durazo sea nuestro candidato a la gubernatura, pero lo que sí te quiero señalar es que el partido tiene que estar lo suficientemente sólido y hacer que se respeten los lineamientos que determinen nuestras autoridades nacionales para que todos los que aspiren, ya sea la candidatura a gobernador, a la gubernatura, o alguna presidencia municipal o alguna diputación federal o local, tienen que respetar el resultado que resulte de la aplicación de la metodología que apliquemos y todos unirnos para empujar apoyando al candidato que resulte a través del procedimiento que se establezca. Sí, si no es Alfonso, ¿va a ser Célida? No, tenemos yo creo que muchos liderazgos que pueden levantar la mano, creo que uno de los liderazgos que ha emergido por el hecho de hacer un buen trabajo, de hacer bien la chamba, evidentemente es Célida y ella tiene todas las posibilidades y toda la libertad de levantar la mano y aspirar a contender en un proceso interno, pero también lo tienen otros actores de Morena, de decir yo aspiro a ser candidato a gobernador, es válido, tienen el derecho. Yo te decía, te daba el nombre de Alfonso porque no hay quien no coincida en que es la carta que necesitamos para poder enfrentar el proceso electoral, pero independientemente de eso teníamos liderazgos muy importantes al interior de nuestro partido, como el caso de Célida, pero hay otros también que pudieran levantar la mano y aspirar y el partido por eso te decía que tiene que estar lo suficientemente sólido para hacer que todos aquellos que hayan aspirado o que aspiren en su momento apoyen al que resulte ganador de ese proceso interno. Muy bien, Adolfo Salazar Razo, estaremos platicando constantemente de aquí a noviembre, que es el proceso para renovar la dirigencia estatal de Morena. Eres aspirante a la presidencia de este partido político en Sonora. Muchas gracias. Te lo aprecio mucho y un gran abrazo a tu auditorio. Es Adolfo Salazar Razo. Reporte 100.